Música Buenas tardes con todos, les saludo a las estudiantes Irma Micania Costa Apolo y Estela Suyaya Costa Apolo del segundo año en secundaria sección A de la institución educativa Carlos Teodoro Puel Mendoza El día de hoy vamos a promocionar nuestro plato albóndigas acevichadas con productos netamente de nuestra región Tumbes Ingredientes para las albóndigas Plátano verde, langostino, aceite, cebolla, limón y sal Ingredientes para la salsa acevichada Aceite, cebolla, huevo, ají limo, sal, langostino, limón y kion Pasamos el langostino por agua hirviendo Echamos un huevo Y echamos el aceite en forma de hilo hasta que espese Una vez que nuestra salsa ya esté espesa Agregamos el ají limo La cebolla El langostino El kion Y el zumo Y el zumo de limón Al final echamos una pizca de sal Y así quedó nuestra salsa acevichada Sancuchamos el plátano por 30 minutos Para nuestro relleno Langostino Cebolla picada Una pizca de sal Y una cucharada de zumo de limón Y revolvemos Y así queda nuestro relleno para la albóndiga Una vez que está zancuchado Aplastamos Una vez aplastada Así quedó Untamos nuestras manos con aceite Agarramos nuestra masa y empezamos a formar nuestras bolitas Echamos el relleno Y lo cerramos Y así quedaron para llevarlas a freír Una vez caliente el aceite incorporamos una por una Así quedaron nuestras albóndigas acevichadas Los invitamos a preparar y disfrutar estas ricas y nutritivas albóndigas acevichadas Hechas con productos netamente en nuestra región Tumbes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!